Mira, ya marchó la... la Elementa. Recuerdo cuando... cuando estábamos empezando con los trabajos de... de escribir en... en la sala de ordenadores. Que llegaba ahí de mala hostia. Y agarraba y decía, ¿qué estás haciendo ahí? ¿Qué vas a escribir? Tú ni vas a escribir. Claro, nunca olvidaré, sobre todo, me cago en diez, que por ayudar a mi madre, aprovechándose de la coyuntura, se llevó las joyas antes de que muriese. Me cago en la madre que la parió a esta tía. Dios la castigue, me cago en la puta.